Detectives del equipo MT-0 de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI de Punta Arenas lograron reducir un punto de venta de drogas en pequeñas cantidades en una vivienda de la ciudad que se encontraba adaptada para el cultivo de cannabis sativa por medio de sistemas indoor. En este caso específico eran dos habitaciones que mantenían cuatro sistemas sofisticados de indoor con todos sus componentes como asimismo droga canalizativa a granel y en proceso de secado. Esta incautación equivale a 15 plantas del género cannabis cuyas medidas oscilan entre los 20 centímetros a los 110 centímetros como asimismo 401 gramos de este tipo de sustancias que se encontraba en proceso de secado y agregado. La tarde de este domingo y tras contar con la orden de entrada y registro los detectives concurrieron hacia un inmueble ubicado en el sector alto de Punta Arenas y procedieron a la detención de un hombre adulto por medio de la infracción flagrante de la ley de drogas. Se logramos reducir y neutralizar un punto de línea base de venta de cannabis sativa en esta comuna de Magallanes logrando sacar de circulación sobre 550 dosis de cannabis sativa lo que equivale en el comercio informal o digamos podríamos haber evitado que este tipo de beneficencia económica pudiesen haber superado ampliamente los 5 millones y medio. Desde la PDI reiteraron el llamado a la comunidad a denunciar de forma anónima estos delitos para que sean investigados por la agrupación Microtráfico Cero cuya finalidad es intervenir, desarticular y neutralizar el narcotráfico. Y respecto al imputado quedó con la medida cautelar de arraigo regional.